Gracias por ver el video. 18. Radio Cristo Rey. Emisora oficial del Arquidiócesis de León. Oh Madre Santísima de la Luz, ilumina con tu esplendor nuestra ceguedad. Esto es Tu Mirada, un programa dedicado a la patrona del Arquidiócesis de León. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bendecido fin de semana tengan todos ustedes. Vamos a iniciar con el favor de Dios un nuevo programa de Tu Mirada. Gracias a todos los que nos escuchan, gracias por compartir el programa, gracias por esta difusión que le van dando a las enseñanzas que el Padre Carlos nos va dando semana a semana sobre esta profundización de los temas referentes a la aparición de nuestra Madre Santísima de la Luz. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Padre Carlos, bienvenido. Buenas tardes a todos, muchas gracias por recibirnos. Hola, señora Magdalena. Con la misma alegría de siempre les saludamos y gracias por estar con nosotros. Señora Lupe, muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todos hoy en este día tan llenísimo de sol. Esperamos que el programa sea de su agrado. Gracias. Y celebrando también un aniversario más de nuestra independencia, que el Señor en su bendita misericordia nos conceda la grasa de realmente buscar la libertad de Dios, que es lo que realmente nos interesa. Pues hoy seguimos con el tema, con el tema de las apariciones y de la mano del Padre Carlos, vamos desentrañando estos misterios, porque muchas veces nosotros leemos a veces, a veces con atención, pero se nos pasan por alto los detalles. Y con esta profundidad que le está dando el Padre Carlos a la narración, vamos entendiendo un poco más, vamos entrando a fondo de cada palabra, de cada gesto que se manifiesta aquí en la narración. Y ya hemos visto hasta ahora esta parte del ángel, del alma, cómo se le va cayendo la vestidura al alma para quedarse desnuda porque está manchada, pero Nuestra Madre Santísima por esa misericordia y esa clemencia que emana a través de ella, favoreciendo todo lo que Nuestro Señor le ha concedido que nos ofrezca a nosotros, pues estamos siempre bien protegidos, siempre bien salvaguardados por esta entrañable Madre. Hoy vamos a tratar, especialmente ya viendo la semana pasada, el símbolo del cesto de corazones, ahora el Padre se va a centrar en este símbolo tan importante de que el niño toma los corazones en sus manos y los enciende, Padre. Sí, efectivamente, verdad, creo que debemos detenernos en este signo por la riqueza que tiene el mismo hecho. Ya hemos comentado la vez pasada que como la intercesión de la Santísima Virgen María, cuando nosotros le tenemos devoción, eso significa el cestillo, el cestillo de corazones que está frente al niño Jesús en su brazo izquierdo de la Santísima Virgen. Es ella que produce aquello, ella que concede ese favor de que nuestras intenciones, nuestros corazones estén frente al niño. Por tanto, la disposición como se ve en la imagen, ese cestillo significa todos aquellos que en la devoción estamos con ella, sin duda que todos, todos sus hijos estamos ahí, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque tampoco hay que excluir a nadie, ni mucho menos, pero sí como acentuando un poco más quienes arreciamos más en la devoción a ella, estamos ahí en ese cestillo con toda la intención de alcanzar su favor, ¿verdad? Y tratándose de lo que hemos comentado muchas veces, del pecado que tanto nos separa de Dios, que tanto nos esclaviza, todos quienes somos pecadores, estando en ese cestillo, eso significa que estamos bajo su cuidado, bajo su cuidado maternal. Ella se está haciendo cargo de nosotros, ella con su intercesión nos está alcanzando las gracias que necesitamos para salvarnos. Vamos a decir, aquellos corazones que están ahí en ese cestillo son corazones que necesitan de su intercesión, que están recurriendo a ella y que están en la escuela de su amor, están en la escuela de su amor, en la escuela de su regazo, de su cuidado, de sus auxilios maternales. Y esto, decía, es muy importante porque cuando ella se aparece, pues esto es lo que el Padre Genovese también le pedía, que bajo su cuidado de la Santísima Virgen se dijera que de ella se esperara y a ella se atribuyera el fruto más excelente de la conversión de los pecadores. Por tanto, por eso el cestillo implica o significa que de ella va a venir ese gran favor. Por eso están ahí los corazones, están esperando, están bajo su cuidado para tener el grandísimo favor. Y vean hermanos, lo que ahorita vamos a comentar, pues ahí está el don, el regalo tan grande que nos está alcanzando la Santísima Virgen es que ella, teniendo al niño Jesús en su brazo, teniendo la misma clemencia divina en la inocencia y la sencillez del niño, como va ella a acercar esos corazones que piden su intercesión, que piden su intervención, lo que les va a alcanzar es que tengan el grandísimo favor de la clemencia divina. Y esta clemencia y esta luz divina se manifestará, ya está ahí expresado en la imagen, que el niño Jesús va tomando con sus manitas, va tomando los corazones. Va tomando los corazones. Esto tiene un aspecto muy importante y evangélico. Dice el relato, donde el niño, el divino niño, que estaba en brazos de su madre, uno por uno los toma. Estando el cestillo de corazones frente a él, uno a uno los toma, y no menos con la vista, que con el tacto, los acalora y los enciende en su amor. Fíjense, esto es muy importante. Entonces, el ángel que de rodillas se pone ante la Santísima Virgen, teniendo en las manos un cestillo lleno de corazones, se los presentó por el lado izquierdo, donde el niño, el divino niño, que estaba en brazos de su madre, uno por uno los toma. Fíjense cómo dice, pues, en brazos de su madre. Es un niño que, en ese sentido, humanamente, él quiso depender de su madre. Él pende de su madre, está en brazos de su madre. Y eso significa que ese es el regalo que ella nos ofrece. Ella, siendo madre de este niño, pues es prácticamente por don de Dios, ¿verdad? Es ella la que está alcanzando ese favor. Es ella la que está poniendo a disposición de los corazones el amor, la ternura y la clemencia de Dios. Esto es lo que a ella se le ha concedido. Ella tiene un gran favor divino y ella, nadie se lo podemos discutir, porque ella es la madre de Dios. Y este ser madre, por eso dice ella, soy la Madre Santísima de la Luz. Este ser madre es lo que ella nos quiere presentar en la imagen. Ella es Madre Santísima de la Luz. Y por ser madre, por eso ella hace que los corazones que buscan la conversión, ella alcanza el favor divino para ellos. Y esto es lo que significa, que tiene en su brazo al niño Jesús, al mismo Dios que va a tener clemencia con los corazones. Clemencia expresada en que los toma en sus manitas. No los rechaza, no dice, quítame de aquí este cestillo, me molesta. No, no, sino él toma los corazones, porque su Santísima Madre, ella lo tiene contento. Él está feliz en brazos de su madre. Es un niño feliz, porque aquella madre lo quiere, lo ama, porque aquella madre es singular, es especialísima para él, dignísima madre de él. Y entonces, contento él en brazos de su madre, está complacido en lo que su madre le está presentando, en último término. Porque es la madre la que le está presentando esos corazones, bajo la obediencia del ángel. Es ella la que le está presentando los corazones a este niño, a su querido hijo. Y es entonces, ella sabe que es del beneplácito del niño el que le presenta esos corazones. Es de su beneplácito, lo está, lo está agradando, lo está poniendo contento. El niño está contento, primero en brazos de su madre, está pendiendo de su madre. Él está contento, porque esa madre es dignísima madre suya. Está bajo el cuidado, siempre ha estado bajo el cuidado de ella, y pues él está feliz. Pero todavía más feliz, de que aquella madre le presente esos corazones. Y es entonces, esto es lo hermoso de la figura, cuando vemos nosotros que este niño, contentísimo porque está con su madre, y contentísimo porque se le presentan esos corazones, entonces, pues es de su agrado muchísimo, y por eso empieza a tomarlos. Y esa es la misericordia divina, que él toma esos corazones, él los toca con sus manos. Es la mano divina que toca el corazón de los hombres, que toca el corazón de los pecadores para transformarlos. Sin ese tacto, sin esa atención divina, los corazones no podrían convertirse, no podrían cambiar. Pero ese es el contacto divino, es la clemencia y la misericordia divina que se abajan para tomar al pecador, y para levantarlo en sus manos divinas, es como entonces el pecador va a encontrar la luz, la clemencia, la misericordia, va a encontrar la esperanza de salvación. No es, por tanto, sino una manifestación clara de que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Esos corazones apagados por el pecado, que están ahí en el cestillo, son corazones que bajo la devoción de la Santísima Madre, la Madre Santísima de la Luz, están esperando que Dios los toque, que Dios los mire, que Dios los vea, que los tome en cuenta. Y efectivamente, sucede ese milagro, sucede ese favor, que este divino niño, tiernísimo, cariñoso, caluroso por su amor, empieza a tocar con sus manitas, manitas divinas, va tocando los corazones. Y esto es lo hermoso del aparato o de lo que estamos contemplando, es que dice, uno por uno los toma. ¿Qué quiere decir? Pues cada uno es importante para él. No es por montón, sino a cada uno le da su tiempo. Cada uno tiene su momento de la misericordia divina. Yo, como pecador, tengo la oportunidad que Dios me concede del regalo de atenderme, de escucharme, de escuchar mi lamento, mi tristeza, mi dolor. Señor, Dios tiene el momento para mí. Cada uno, uno por uno los va tomando. No en montón, no en montón, como olvidándose de alguno de ellos. Sino a cada uno le da su tiempo, a cada uno le da su atención divina. Y así es el amor de Dios. El amor es personal, es uno por uno. A cada uno nos ama Dios personalmente, nos nombra por nuestro nombre, nos conoce nuestro pasado, nuestro presente, conoce nuestras quejas, nuestros dolores, nuestras situaciones personales. Por tanto, eso quiere decir Dios se fija en nosotros. Todos esos corazones que están en el cestillo, finalmente, uno por uno, la mirada de Jesús los va tomando en cuenta. Por eso dice, uno por uno los toma. Dice, no menos con la vista que con el tacto. Ahí está, ¿verdad? No menos con la vista que con el tacto. Tanto con una cosa como con la otra. La vista quiere decir la mirada de Dios. Dios mira. Jesús miraba con amor a los pecadores. Miraba incluso con amor a los fariseos, a los escribas, mira con amor desde la cruz. A todos los que están ahí viéndolo, los que están viéndolo crucificado, a todos los mira con amor. Es la mirada de Dios. Es Dios que con su vista, con su vista elige. Se fija en este corazón. Es porque ese corazón le interesa. Ese corazón es importante para él. Por su situación, por su dolor, por su sufrimiento, por la situación que vive, Dios lo mira. Dios se fija en él. Y esa es la mirada de Jesús. Por eso dice, pues, uno a uno los toma. No menos con la vista. Es decir, no solamente con el tacto, sino también con la vista. Los elige. Los elige porque tiene interés en ellos. Porque los quiere. Porque son personalmente importantes para él. Dios se fija en nuestros sufrimientos. Dios nunca se olvida de nosotros. Y este es el grandísimo favor que nos está concediendo la Santísima Virgen. Ven, hermanos, ella es madre. Y ella como madre tiene para nosotros el gran tesoro de lo que estamos comentando. Es el tesoro, yo diría, tanto así como de la aparición, de la aparición de la Santísima Virgen María. Este es el tesoro. El tesoro preciosísimo que ella está ofreciendo a los que le tienen devoción. A los que les tenemos, le tenemos devoción. No menos con la vista que con el tacto. Y el tacto, entonces, indica, pues, eso, el que Dios nos toque. Cuando Jesús hacía sus milagros, tocaba, ¿verdad? Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, y tocó con aquello, con sus dedos llenos de lodo que él mismo produjo, tocó los ojos de aquel ciego de nacimiento. Y, entonces, le dice, ve a la piscina de Siloé y lávate, vuelve y vuelve con vista. Pero es el tocar. Cuando Dios toca las almas, entonces las almas se transforman. ¿Por qué? Porque es el contacto divino. Es Dios mismo el que los toca, con su gracia. Como ven, es hermoso, hermoso, cuando uno empieza a profundizar los detalles, a analizar palabra por palabra. Y así como lo está haciendo el Padre Carlos, nos llena la emoción y el gozo de saber que tenemos una Madre que busca que todas las prerrogativas de gracia y de salvación que nuestra Madre Santísima nos ofrece de nuestro Señor lleguen a cada uno de nosotros. Vamos a hacer un pequeño corte. En un momento regresamos. María llena de gracia, quien ilumina con su luz a las naciones. Después de una pausa, continuamos. Apoyo Adultos Mayores AC Proyecto Ecológico en Preconstrucción Cabañas para Habitar Solo Adultos Mayores Ten la tuya y réntala Prepara tu futuro Sorpréndete Conoce todo el proyecto Información personalizada al 477-712-8837 477-331-0768 477-272-2590 Y 477-262-8441 Tu mejor adquisición heredable La novela Son letras al viento Ya sabes que puedes jugar todo lo que tienes El cuento Son letras al viento En ese momento el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama La ciencia Son letras al viento La poesía Son letras al viento No escucho mi voz Solo un eco En el horizonte Son letras al viento Que alcanzamos para ti Y te las mostramos de las manos de sus autores De las editoriales Y de los propios lectores Todos los sábados a la una de la tarde Claro Por Radio Cristo Rey Sigue conociendo más de nuestra Madre Santísima de la Luz Continuamos Gracias, gracias por acompañarnos Volvemos a nuestro programa Gracias por todos aquellos que nos escuchen y comparten el programa Ahorita puntualizando lo que estaba diciendo el Padre Bien importante De que el niño Jesús toma los corazones uno por uno Y eso me hizo recordar esta parte del Evangelio De la Santa Escritura, perdón Donde nuestro Señor le dice al profeta Te conozco desde que nacieras y tengo tu nombre escrito en la palma de mi mano Pues así de grande es el amor de nuestro Señor por cada uno de nosotros Para él no somos anónimos Ya lo dice el Padre Todo tiene nombre, tiene persona, tiene rostro Dios nos conoce Y por eso nos deja su Madre Santísima Para que a través de su devoción Alcancemos por su gracia Alcancemos por su gracia a conocer el rostro magnífico de nuestro Señor Padre Si, estábamos en que las manitas Con sus manitas el niño Jesús Va tomando los corazones Y decíamos Esa ternura con la que Con la que seguramente los toma Pues es toda una manifestación muy clara Del interés que tiene él Porque ese corazón cambie Porque ese corazón se transforme Y sea mejor, sea más santo Y en otra ocasión decía yo Pues ese cestillo que está ahí Seguramente los tomará una y otra vez No nada más una vez los va a tomar Jesús Sino muchas veces los va a tocar Porque él conoce y él sabe La necesidad de la conversión Y de avanzar en la santidad En el amor a Dios Una vez los tocará para que se conviertan Para que se arrepientan Y así cada vez Una vez para que comprendan más Esta cosa, comprendan esta otra Para que vayan entrando En las luces divinas Y por eso ese tacto Ese tacto significaría muchas cosas No solamente la primera conversión De arrepentirse Sino ese tacto Significa la luz divina El fuego de la luz divina Que va iluminando los corazones Para que entiendan las cosas de Dios Para que entren en los planes de Dios Para que entren en las reflexiones Y en las maravillas De la sabiduría divina De modo entonces que Que todo eso lo va alcanzando La Santísima Virgen Bajo su devoción Esos corazones que están en ese cestillo Están aprendiendo muchísimo Mucho, mucho, mucho Están aprendiendo Y de que, como dice el Evangelio Están aprendiendo de su Maestro El alumno no puede ser superior A su Maestro Pero será semejante a su Maestro Cuando termine de aprender Pero pues cuando vamos a terminar De aprender nosotros Nunca vamos a terminar Pero es una escuela Ese cestillo Es una verdadera escuela Podemos decir de cierta manera Representa pues Toda la iglesia Toda la iglesia Todos los que somos de la iglesia Igual todos los que somos humanos Cual pecadores Necesitamos de Dios Igual también en ese cestillo Estamos todos ¿Verdad? Pero si es el tacto El contacto con Dios Que va produciendo en nosotros Con su mirada Y con su contacto Vamos recibiendo Los grandísimos dones de Dios Que todos ellos significan Para nosotros Salvación ¿Verdad? Y así Entonces decía Ese contacto Esas manitas Que tocan Estos corazones Pues los van transformando Y por eso Por el contacto Con Dios Bajo el cuidado Y bajo la intercesión De la Madre Santísima de la Luz Verdaderamente Las almas Van entendiendo Muchas cosas Van entrando Los misterios divinos Van Va ardiéndose Su corazón De muchas cosas Que van a aprender Por eso dice ahí ¿Verdad? No menos con la vista Que con el tacto Los acalora Y los enciende En su amor Los acalora Y los enciende En su amor Y estos dos adjetivos Acalorar Bueno Verbos O Acalorar Y este Y encender ¿Verdad? Son entonces Como dos Apelativos Dos adjetivos Dos Dos Características Propias Del contacto Con Dios ¿Verdad? Es Dice Los enciende Y los acalora En su amor Es el amor divino Que va en esas manitas Es el amor El que los va a encender Por eso es Por eso es el contacto Con Dios Ya es en sí El acto de amor De su misericordia Es Dios Que Enciende los corazones Con su amor Es El entender El amor de Dios Pues sí Porque Cuando toca Esos corazones Pues ya con ellos Les está manifestando Que los ama Porque los está tomando En cuenta Porque se fijó en ellos Porque toma en cuenta Su situación Y luego ¿Qué más De ese acto de amor? Pues que los toca Que los perdona Que los llena De su gracia Y les da Todos los dones De la paz Del amor La justicia La caridad La amabilidad La continencia La castidad Todos esos dones Se los está dando Con el contacto divino Y entonces Ese amor Ese amor Que les está manifestando Pues entonces Es por ese amor Que se encienden Y se acaloran ¿Verdad? Se acaloran Y se encienden El calor Pues entonces Para nosotros Implica Pues es el calor De un amor ¿No? El calor De un hogar Donde Donde una madre Nos ama Nos quiere Nos atiende Pues es un calor ¿Verdad? Y es el calor Del contacto Con Dios Que nos está alcanzando La Santísima Virgen María Ese calor De su perdón Por ejemplo Sentirme perdonado Es el calor De que se siente De la paz Que produce El ser amados ¿Verdad? La seguridad De que somos atendidos La seguridad De nuestras vidas La seguridad De nuestra salvación La paz Que produce En nosotros ¿Verdad? El gozo La alegría Pues todo eso Entonces es El calor Que recibimos Nosotros Por el contacto Con Dios ¿Verdad? Por el contacto Con Dios Que se nos va dando ¿No? Bueno Entonces Fíjense hermanos Como la Pues la misericordia divina A nosotros Nos Nos Este Nos inunda Pues con Con estas Con estas enseñanzas Que encontramos En la imagen De nuestra Madre Santísima De la luz Los acalora Y Los enciende Por tanto El encender Si lo explicamos También un poquito Más Pues es Que Cuando un corazón Está apagado Pues por Por muchas razones Por sus pecados Por el enfriamiento Que le ha dado La La asiduidad Al pecado Los vicios Y a toda clase De mal Pues ese corazón Está frío O también Está oscuro Está oscuro Está ennegrecido Está manchado Está contaminado Todo lo que El pecado Produce en nosotros Pues eso En ese estado Nos deja Nuestros corazones La maldad Cuando entonces Entramos en contacto Con la Con 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 El amor divino Cuando el amor divino Nos inunda Cuando el amor divino Con el amor divino Somos tocados O somos tocados Por el amor de Dios Entonces Nuestras vidas Se cambian Se transforman Se llenan De calor El calor El calor que significa No solamente Que Dios Nos ha llenado De su calor Sino que nosotros Mimos ahora Somos calor Para los demás Somos calor Somos amor Para los demás Y así Un pecador Egoísta Totalmente egoísta Se va transformando En una persona Que da calor Que da amabilidad Con todo lo que Le decía Los frutos del Espíritu Santo ¿Verdad? Que da calor Con su actitud Y su presencia Ante los demás Ya no es una presencia Malévola Malvada Y dañina Sino es una presencia Llena de amor Para los demás Interés Ayuda Amabilidad Justicia Respeto Dignidad Castidad ¿Verdad? En fin Todo lo que puede Producir una persona Cuando Ese corazón Está siendo Transformado ¿Cómo nos convertimos Nosotros En verdaderos Agentes De calor Y de amor De Dios Para los demás? Y decía Pues no es un calor Meramente Solamente humano Sino es un calor divino Es un amor Que solamente Dios Sabe dar Y que cuando Nos inunda De ese amor Nos hace capaces De amar Como el ama Hace poquito Platicaba con algunos Sacerdotes Sobre este amor Es un don Que Dios nos da Y que en un sacerdote Se convierte En caridad pastoral O sea Un sacerdote Que recibe Este amor De Dios Que es inundado Del amor divino Por ejemplo Desde el bautismo Pero luego Inundado De ese amor En la ordenación Sacerdotal Pues es un amor Que él está llamado A dar a los fieles Que se llama Caridad pastoral Amor pastoral Y cuánto Necesita un sacerdote Del don divino Por ejemplo Del divino niño Que está con la Santísima Virgen De Jesús Para reactivar Para renovar Su amor pastoral Su caridad Hacia las ovejas Hacia los fieles Y entonces El sacerdote Se convierte En ese amor Se fortalece Y se inunda Más de ese amor De Cristo Hacia las ovejas Cuando él Es tocado Y está en contacto Con el niño Jesús Que le inunda Le renueva Ese amor Digo porque Todos estamos En ese cestillo Todos necesitamos Estar en ese cestillo Todos necesitamos Y ahora Más tratándose De nuestra diócesis Donde todos los sacerdotes Estamos bajo el cuidado Y bajo el cuidado De la Santísima Virgen Para que nuestra caridad Pastoral Hacia todos los fieles Sea una caridad Renovada Cuanto necesitamos Entonces Que nuestro amor Sea renovado Siempre Siempre Con el contacto Con estas manitas Divinas De Jesús Llenas de clemencia Llenas de amor Hacia nosotros Entonces El sacerdote Es inundado De este amor Es acalorado Es encendido Por ejemplo Un corazón sacerdotal Apagado Apagado ¿Verdad? Apagado Pues Cuanto necesita Ser reencendido Re calorado Por las manos De Dios Por el contacto Con Dios Bien Esto es Lo que nos Puede llevar mucho A reflexionar Tanto el ministerio De un sacerdote Como el ministerio De un laico Y de los ministerios Laicales Cuanto la Madre Santísima De la luz Tiene toda esa capacidad Y esa virtud De inundar A todos nosotros Bajo la devoción A ella Acercándonos A la divina Clemencia Y a la luz Divina Para que Nuestros apostolados Para que nuestro amor Encendido Por el amor divino Se convierta En un amor Verdaderamente De parte de Dios Un amor semejante Al de Dios O proveniente De Él Para que entonces Haya verdadera caridad Entre nosotros Decía Caridad pastoral De un sacerdote Pues sí No es caridad humana Solamente No es el amor humano De un sacerdote Hacia los fieles Es el amor de Cristo Hacia los fieles Y así Cuánto necesitaría En ese sentido Un sacerdote Renovar su amor Y su caridad pastoral Por ejemplo Y cuánto le puede Ayudar Teniendo devoción Y acercándose A la devoción De nuestra madre Santísima De la luz Entonces Pienso que Estas reflexiones Mucho nos pueden ayudar Hermanos Quiero repetirlo Uno por uno Los toma Uno por uno Los toma En sus manitas Con toda esa importancia Y esa singularidad Que tiene para con nosotros En nuestras situaciones Y no menos Con la vista Con el tacto Los acalora Y los enciende Con su amor Pues acerquémonos Acerquémonos A esta devoción A nuestra madre Santísima de la luz Y busquemos Que realmente Tengamos La gracia De estar en ese cestillo Con nuestros actos De humildad Acercarnos Para que el Señor Nos acalore Y nos encienda Vamos a hacer Un pequeño corte En un momento Regresamos La gracia Llena de gracia Quien ilumina Con su luz A las naciones Después de una pausa Continuamos La diferencia Somos nosotros Porque no importa El género musical Las mejores Concentaciones Musicales Artistas Y personajes Están en Detrás de Ya sabes Solo aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Semanario Gaudium Nuestro trabajo Es formar E informar Hoy más que nunca Queremos estar a tu lado Porque no todo Son malas noticias Busca ahora Tu semanario Gaudium En tu puesto De revistas Más cercano Pídelo Cada semana A tu voceador No olvides Que puedes adquirir Tu periódico Gaudium En línea Desde la página Oficial Gaudium Punto Codipacleón Punto Orc Tú no eliges A tu familia Ellos son Un regalo De Dios Para ti Como tú Lo eres Para ellos Porque la familia Es muy importante Queremos dedicarle Un espacio Para conocer Más sobre ella Cómo afrontar Los problemas Buscar la unión Y solucionar Las dificultades Este es Tu programa Nuestro espacio Familiar Conducido Por el Padre José Refugio Ávila No te lo pierdas Todos los martes A las 12 del mediodía Solo aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Gracias Gracias Por acompañarnos Llegamos a la parte Final de nuestro programa Y ahorita De la mano Del Padre Carlos Vamos viendo Haciendo nuevamente Énfasis En eso que dice De que uno por uno Los va tomando Y los encienden El fuego de su amor Esto lo podríamos tomar Señor Magal Como ese deseo De acercarnos A nuestro Señor Para que Para que nos caliente De la frialdad Que el mundo Nos va Este Como dice el Padre Nos va quitando La luz Y el calor Y nos vamos Pues volviendo Una cosa muerta Entonces Este acaloramiento Que nos da el Señor Y es encender El fuego de tu amor Es tener el celo El celo Porque esta bendición No sea nada más Para mí Sino que sea Para mi familia Para mi comunidad Para mi apostolado Para mi parroquia Que se encienda El fuego del amor En los corazones Ese amor a Dios A través de la devoción A nuestra Madre Santísima Bueno muy bien Este tu pregunta Es para mí Muy extensa Pero vamos a empezar Por lo primero La imagen De nuestra Madre Santísima Nos dice tanto Desde Desde el inicio De De la narración Nos habla De un religioso Espiritualmente Lleno de Dios ¿Verdad? Que pensó en ella ¿Por qué? Porque él era un ser espiritual Que amaba a Dios Y esperaba Todo de Dios Y sabía quién era ella Que solamente ella Era la que lo podría ayudar ¿Sí? Entonces ella se deja ver Coronada ¿Sí? Como ya Lo hemos Visto muchas veces Coronada por los ángeles Así pues este El Padre Pues nos ha dicho ¿Verdad? Que Como diciendo Enme aquí ¿Sí? Enme aquí Yo soy la reina De ustedes Porque así Dios lo quiso ¿Sí? Y soy la portadora De todas las gracias Y luego La imagen Del niño En sus brazos ¿Sí? Esa imagen Divina Sonriendo Que dicen Mi madre Está aquí ¿Sí? Me tiene en sus brazos Yo vengo a ti A todos los pecadores ¿Sí? Ella está aquí Para rescatarlos El que quiera Entonces Pues Una persona Debe de luchar Este Hacerse una persona Orante Para que la espiritualidad De fruto Porque solamente así Se puede Comprender Esos signos Sabemos que un signo Te lleva a una realidad plena ¿Sí? Y esa realidad plena Pues es ella Porque Por ejemplo Si yo ando en la iglesia Pero No vivo la palabra No va a crecer Mi espiritualidad Entonces voy a Tener una fe Alá y se va Una fe A la mejor Nada más Festiva Para los momentos Solenes ¿Sí? Y no No debe de ser así Ella dice Mira Aquí está mi hijo Que es el evangelio ¿Sí? Porque Los Este Dicen los grandes padres San Agustín Que los evangelios Son el corazón De Jesús Entonces Hay que conocer La palabra de Dios ¿Sí? Y solamente así Ese peregrinar Que ya tenemos Hay muchos compañeros Que tenemos años Buscando ¿Verdad? Este Se puede decir La perfección De la persona Este Lo acabas de decir Este Y yo Lo acabas de decir Que El conocimiento A Dios Dejamos Ese yo Antiguo Con las palabras De De este Pablo ¿Verdad? Este Ya el hombre viejo Debe quedar atrás Para surgir El hombre nuevo ¿Sí? Entonces este Ese peregrinar De nosotros Debe de ser Siempre Con oración Con oración ¿Sí? Porque Si no se queda Nada más A lo mejor En un ir y venir ¿Sí? Entonces Debe de ser Con oración Para En verdad Llegar Al verdadero camino Al santuario Que es nuestro Señor Jesucristo Donde Está La Madre Santísima En su imagen No lo dicen ¿Sí? Donde está Jesús Está la Madre Entonces este Hay que contemplarla Lo acaba de decir El Padre Que ella es la escuela Es el ABC De nuestra vida Entonces Hay que tener presente Todo lo que hemos Estado escuchando Yo les invito A A volver a A oír Las reflexiones Que nos está dando El Padre ¿Sí? Para que Aprendamos más De ella Y solamente Este Reflexionando Contemplándola Se podrá alcanzar Algún día Esa gracia Que es la vida eterna Que Jesús Nos ofreció Así es Señora Lupita En la La narración Retomando La narración El Padre Juan Antonio Genavesi Le pide A la Devota Mujer Que le pida La Madre Santísima En una imagen Y ahí se nos Demuestra ese deseo Ese deseo De acercar Al calor De nuestro Señor A todos Sus hermanos A todos Aquellos Recordemos Las dificultades Que tenía Él Para convertir A las personas En las misiones Y Él le pide A la Madre Santísima Esto Para que Acercados Los corazones Se enciendan En el fuego Del amor Hoy Desafortunadamente Vivimos El mismo El mismo Este Caso La gente Pues alejada Del calor Del fuego De Dios Se Envuelve En este mundo De mentiras Y así Como decía La señora Magdalena Sin esa espiritualidad Realmente El mundo No puede Andar Entonces Tenemos a nuestra Madre Que busca De cualquier Manera Que nos Tomemos De su Mano Que no Nos soltemos De su Mano Así como Está en la Imagen Y busquemos Realmente Que ese Corazón El corazón De esta Sociedad Se encienda En el fuego Del amor De Dios Bueno Sí Porque Precisamente Ella Quiso Plasmarse En una Imagen ¿Verdad? Ella quiso Quedarse Con nosotros En su Imagen En su Sagrada Imagen Entonces El corazón De nosotros Está ciertamente Apagado Los corazones De los fieles Están Apagados Y La verdadera Renovación De la que nos Está hablando El Padre La renovación Pastoral Tanto de laicos Bueno De toda la iglesia Pues precisamente Siendo ella Nuestra patrona Siendo ella Quien está Al cuidado Nuestro Siendo ella Para nosotros Esa imagen Sagrada A la cual Debemos Tenerla como un Signo de unidad Toda la iglesia O sea Todos 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 Tanto Los laicos Comprometidos Como los sacerdotes Como todos En general Este Como no Como no Acudir a ella A esa renovación Pastoral Que Viene De 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 Dentro del Coraz De dentro del interior De la persona Del interior Ahí viene la renovación Porque Muy bien Podemos estar En todo Podemos estar En las Pastorales Que la iglesia Tiene como prioridad Para Para sus hijos Como es la pastoral Familiar La pastoral Catequética La pastoral Litúrgica La pastoral Juvenil ¿Verdad? Entonces podemos Estar enfilados En todas Esas pastorales O bien Comprometidos Con algún Con la pastoral Social O bien Comprometidos Con algún Otro grupo De apostolado Pero si Tenemos ese Corazón Tibio Pues vamos A realizar Las cosas Únicamente Por compromiso Por responsabilidad Porque soy Una persona Muy responsable Porque ya me Comprometí Porque tengo Que ir Porque tengo Que hacer Las cosas Pero en realidad Nuestro corazón Está apagado Hace falta El contacto Con Dios Entonces Esa imagen Sagrada De nuestra Madre Santísima De la luz Que es nuestra Patrona ¿Cómo no Acercarnos A ella Y hacer Viva Para Viva Para todos Esa unidad Ese signo De unidad Todos unidos Tenerle Esa devoción Que ella Fuera El signo Por el cual Todos nos vamos A salvar En este Porción De la tierra Amada De Dios Que es El bajío La diócesis De león De todos Nosotros ¿Cómo no Acudir a ella? Además Su imagen Que viene De su aparición Pues nos está Indicando Todo lo que es Ella Para la iglesia Todo lo que es Ella Dice Magda O acaba de decir Es escuela De amor Es aprendizaje Con ella De quien más Vamos a aprender A tener fe Dice el canto Hay un canto Muy bonito Que nos habla Acerca de Y que cantamos Últimamente Mucho Acerca de Que nos de Nos enseñe Que nos de Su fe Que ella tiene Entonces Ahí ya Aprenderíamos Mucho con ella Pero más Que nada Más que tanto De aprender Que también Ya es Es Lo primerito Después es El aprendizaje Pero lo primero Es el contacto El contacto Entonces Si ella Lo es todo Lo es todo Para 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 Dios Para nosotros ¿Por qué no? Y si ella Ella tiene En su Poder Tiene Ella es En ese cuadro Se manifiesta Lo grande Que Dios Quiere Que fuera Quiso que fuera Le dio Todos esos Poderes Y todas Esas facultades ¿Verdad? Todos esos dones ¿Para qué? Pues para que Entremos en contacto Con Dios Y nos renueve El corazón Pues como ven Como ven Este Tenemos un Este Pues una madre Una madre Excelente Que se ocupa Realmente de nosotros Y pues Debemos ser Dóciles A la inspiración Que a través De su cuadro Busca que Nos acerquemos A nuestro Señor Vamos a hacer Un pequeño corte En un momento Regresamos María llena de gracia Quien ilumina Con su luz A las naciones Después de una pausa Continuamos María llena de gracia Quien ilumina Todo el recorrido Santo A tu alcance 16 maravillosos días De viaje único E inolvidable Visita Tierra Santa Israel Turquía No pierdas la oportunidad En nuestro próximo viaje El 30 de septiembre Del 2022 Un servicio de calidad Premium Viaja a Jerusalén Belén Galilea Tiberiades Tiberiades Nazaret Río Jordán Río Jordán Valle del Jordán Oasis del Jericó Tel Aviv Tel Aviv Ciudad Nueva Y Vieja Mezquita Azul Estambul Mar Bósforo Gran Bazar Muro de los Lamentos Muro de los Lamentos Vía Dolorosa Iglesia de la Natividad Monte de los Olivos Monte de los Olivos Santo Sepulcro Nazaret Incluye Vuelo Redondo Hotel 4 y 5 estrellas Alimentos Traslados En autocar De lujo Servicios De guía Turísticos De habla hispana Seguro Médico De regalo No te preocupes Viaja Y disfruta Aparta ya Con 300 dólares 23 años de experiencia Nos respaldan Precio total 2.590 dólares Informes con la licenciada Monserrat Velázquez Al teléfono 444-311-4774 Ubicados en San Luis Potosí No tenemos sucursales Sigue conociendo más De Nuestra Madre Santísima De la Luz Continuamos Sigue conociendo más Llegamos a la parte final De nuestro programa Ya nada más Como último comentario Dejar Dejar este Este deseo Que tiene Nuestra Madre Santísima Que nos dejemos Acalorar el corazón Que nos dejemos Realmente Encender En ese celo Pues vamos a decirlo Lupita Pastoral Y el Padre Pues con Con su explicación De cómo nos acercamos Tener devoción O sea Haz que aumente Nosotros Aumente En una de las vacunatorias Así dice Así es Que tengamos Ese deseo De acercarnos Al conocimiento De Dios De la mano De Nuestra Madre Santísima Y a la vez Participar en la vida Activa de la Iglesia En las pastorales En los apostolados Y también Este Conociéndola Pues uno palpa El amor de Dios Uno ya En verdad Das amor Pero un amor sincero No En ese amor Tan sincero No debe de haber Egoísmo Interés Nada de eso Entonces Hay que dar amor A nuestro prójimo Más cercano A nuestros hermanos A nuestros compañeros Este Que andamos En las pastorales Hay veces Pasamos indiferentes Como Si no existieran No Se me viene Una frase De Gandhi Que decía Yo no dudo Que Cristo exista En lo que dudo Es en los cristianos Porque dicen que lo aman Y no lo demuestran Así es Así nos vamos perdiendo Pues en En niñerías A veces En En discusiones Inútiles En En desencuentros En desencuentros Muchas veces Personales Entonces Dios es comunidad Él es la cabeza Y nosotros somos el cuerpo Y el cuerpo Y la cabeza Deben Estar juntos Siempre Juntos Siempre Y Y esa iglesia Está De la mano Unificada Y conjuntada Como en En los hechos De los apóstoles Alrededor de María Alrededor de nuestra Madre Santísima Que fue Siempre La mujer de fe Que estuvo Cohesionando Todo el tiempo A todos aquellos Miedosos Igual que nosotros Hoy día Miedosos Y escondidos De manifestar Nuestra Devoción Nuestra fe Nuestras ganas De servir a Dios A través de Del apostolado Laical En la iglesia O de otros compromisos Pedimos también Pues más devociones El mundo Necesita devociones Sacerdotales Que las familias Fomenten En sus hijos El deseo De servir a nuestro Señor Y a su pueblo A través del orden Entonces Pues así Llegamos al final De nuestro programa Antes de despedirnos Los invitamos A que este Este lunes 19 de septiembre Celebramos una Fecha muy importante Para nuestra Arquidiócesis Y se cumplen Y se cumplen 150 años De que fue Nombrada Patrona De toda la Diócesis Por el Papa Pio IX Estando Todavía de Obispo Diez de Diez de Sollano Y él Decide hacer La patrona De toda De toda La diócesis Encomendando La labor Pastoral A toda De toda La arquidiócesis A nuestra Madre Santísima Entonces es un Deber De amor Y de Correspondencia Este Celebrar Ese día Adecuadamente En la parroquia Del Mezquitito Con el Padre Carlos El símbolo Del paso Del manto De su protección Por el patronazgo Será Después de la Misa de Siete En catedral Lo vamos a tener Después de la Misa del Doce del día Para que nos Acompañen Es importante Que festejemos Y que no Olvidemos Cuánto le debe Nuestra ciudad Nuestra diócesis A esta Insigne Señora A esta Magnífica Madre Que Dios Nos dio a través De su imagen Para protegernos Para cuidarnos Para conducirnos Y como dice muy bien La señora Magdalena Para educarnos Para formarnos En el amor a Dios Acercarnos A ese fuego Y podamos Encender Nuestro corazón En ese celo En ese celo Por las cosas divinas Pues llegamos Así al final De nuestro programa Les damos Muchas gracias Por habernos acompañado Tengan un fin de semana Tenemos un fin de semana Dago Gósenlo con responsabilidad Nada de excesos Estamos celebrando La independencia De nuestro país Y que la independencia Realmente llega a nosotros De la mano De nuestro señor Quien es el que da La verdadera libertad La verdad Los hará libres Y la verdad es el Gracias por acompañarnos Le damos Las gracias Al equipo de producción Al joven Iván A Jorge Al joven Ricardo A la señora Teria Al padre Marco Y a nuestro señor Arzobispo Pedimos al padre Carlos Que nos dé su bendición Para despedir El programa Y señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Gracias Gracias por acompañarnos Que tengan un bendecido Fin de semana Asistan a misa En familia Y demos gracias a Dios Por el tiempo Que nos concede En este mundo Para servirlo Oh Madre de la Luz Virgen María Ahuyenta de tu pueblo La herejía Oh Madre de la Luz Virgen María Asísteme Piados en mi agonía Oh Madre de la Luz Virgen María Sea salva Por tu amparo De la Luz A Jesús Por María Gracias por acompañarnos Que Dios los bendiga Y pues que tú te portas Como madre Haz que yo me porte Como tu hijo Hemos llegado al final De este programa Tu mirada Nos escuchamos La próxima A través de Radio Cristo Rey La próxima La próxima